A mí me toca estar aquí en Palacio, a mí me toca ponerle gel a la mano de la gente, se molestan, pero pues tengo que hacerlo para prevenir, por mí y por todo. Exigirles el cubrebocas porque también eso previene mucho. ¿En un momento dado usted ha tenido miedo en estos días? Pues la verdad sí, porque aquí llega toda la gente de todos lados. Tengo hijos, tengo mamá, mi familia pues sobre todo, por eso. ¿Qué hace cuando termina aquí? ¿No le entra la zozobra de decir, híjole, si estoy contaminada? No, no es obsesivo, es cuidar a mi familia. Llego, me quito el uniforme, me lavo las manos, me lavo la cara, si es posible hasta me enjuago para llegar con mi familia bien. Sí, porque llega la niña y quiere darme un abrazo, un beso y yo no, 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 espérame y me voy y me enjuago y ya regreso con ella. Tiene que estar al pie del cañón. Así es. ¿No puede decir no? Pues no, es mi trabajo, es mi deber. Sí es difícil, la verdad, pero yo lo hago por el bien de mi familia. ¿Se siente usted parte del equipo de héroes en contra del COVID? Pues sí, sí, porque estamos ayudando a la gente a prevenirse, a cuidarse sobre todo. Más allá del deber cumplido, ¿qué es? Pues una satisfacción que siente uno porque le está ayudando a la ciudadanía.